Hola Hola Hola, te voy a comprar azúcar Perrones de azúcar Te voy a comprar Ay, qué burro No tiene nombre, Michael No tiene matrón 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 Sí, pero yo le pongo el nombre americano ¿Cómo se llama? ¿Alguien por ahí o no? Te dan unos cuáles Caballeros, no Cuidado, cuidado Cuidado Michael Una pregunta Ay, qué grande Qué bello Dios mío Guau, qué cosa más linda Ahora sí, mi amor ¿Ves cómo me dicen? La reina de Chava Y esto no cierra, hermano Qué grande, qué grande está Esto no cierra, tú Qué lindo, Ale, qué lindo Hay que comprar montura Qué bello es No, no, mira eso Qué cosa más linda Mira qué tanto tiene Dios mío Ay, cariño Ay, cariño No, qué le gana Y esto se lo tengo que hacer todos los días, ¿verdad? Cada cuantos tiempos lo tengo que hacer eso Si quiere hacerte eso, va Sí, pa' que él Déjame aguantarlo a ver, Michael ¿Lo podemos soltar en el rancho? No ¿No? ¿Por qué? No Hay que mantenerlo en ese... en ese... en ese... en ese... en ese... en ese... en ese peso Es un paso precioso ¿Y por qué? ¿Por qué lo desecharon? Ya lo que sigue acá, porque ya no quiere... no quiere correr Porque lleva mucho tiempo Ahora le toca descansar, Ale Es joven, no es vieja No es joven, mira, se ve que está... Lo que ya no quiere correr No tiene ganas de competir Claro Pero está saludable y todo, ¿no? No, no... No, no, no... Esa cosa en la pierna, como que la haya... Ay mi vida... cosita, cómo te llamas ¿Cómo te llamas? No hay nombre No, no, no lo tengo... le ponía un pacote a ver ¿Cómo le puedo poner eso? Pero mira esa pata de atrás, se mueve bien Michael, le hace la... la detraje, ¿no? Ponle pa' el michi No, no, no... ¿Cómo lo que tiene? y en ese peso que mantenerlo porque está como hace y ellos el alfalfa y el pienso de comprarle pienso para caballo alfalfa miel y sal se puede poner dice la gente que le ponga libertad en este momento presentaremos y como corta el pasto de atrás mira como se está perdiendo dinero y el cortando el pasto al rente y está grandón nunca atrás oeste con eduardo antonio de la caga con el washington y así me la tabla de washington y el apellido dice de la familia de parte al lado y el chuchalo monta lo monta lo monta lo se parece al caballo de seme viste así se le dice a los dice que le ponga freedom la realidad ahí vemos a verena contrera entrando en el a que la pata me la da a mi ahora cagándose un poquito tiene un paso bonito vale caminan igual ustedes caminan un momentico tienen el mismo paso mira caminan igual su jinetera bienvenido a la exposición vamos a hacer cantidad de cosas por fin freedom o Washington Washington freedom de la caridad pero como se llama el caballo tiene un nombre americano Shannon de Lima y que apellido puede ser por ejemplo Washington Miami day bueno Washington bueno se salvo que tengo el cepillo de la mira 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 que estará pensando en caballo ahora no funciona Washington no funciona Washington no funciona Washington no funciona que cosa vale mil dólares la montura la montura la montura vale mil dólares te puede llevar al caballo oye lo montamos también para que no pongan que el vici a darte agarra aquí lo montamos pelo una regular no él merece una montura cara de buena de que no le haga peladura mira yo vine a montura en un lado pero ahí es mil dólares que es una tienda que vende mira Johanny sabe hacer montura Johanny sabe tejer Johanny sabe tejer montura ven conmigo vengo al chitón camina conmigo por favor pero Johanny es productor o talabartero mira Ale dice Ale mira cárate 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 tutorial cómo amarrar un caballo para que él no pueda cruzar la pata y enredarse y caer entonces qué pasa y ahora lo puede comer estas áquimas hay que cambiárselas buscar una que sea de 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 pero cuando lo vas a tener suelto mejor tenerlo con uno de estos ajá para agarrarlo si el ala para atrás con la otra no se pega dice Michael que él tiene sus caballos sueltos tengo que ponerle otra de vinil yo tengo otra de vinil la otra de vinil cuando el ala no la va a romper pero para soltarlo tienes que soltarlo sin nada pero con las áquimas sin áquimas ellos se dejan coger así se dejan agarrar ay pero qué bello que pide el pie déjame tocarle déjame tocarlo pero además qué sudado está ven acá no, está calentón se lo puede bañar claro si tiene olorcito como ha echado a perder está caducado está caducado Washington sin un olorcito para que no se estén quieren que mandara ya le dije a Giovanni pregúntale a Giovanni el hombre del techo ha embarcado por culpa de Giovanni ¿eh? pues Giovanni tú eres el culpable de todo él quiere comer hierba no se le puede aflojar un poco el lazo dice ahí no suelto cuando lo sueltas para allá con las batas ay ay se levantó la bala y te paso el videito que le firmé está sucio hay que lo añade no está sucio está limpio pero tengo que comprarle mira Giovanni como se lleva con los caballos se entiende pero y ese cepillo ¿de dónde lo sacaste? el cepillo de tu mamá es el cepillo de tu mamá ese cepillito no vas a terminar nunca no hay uno más grande pero por lo menos para el caballito es un animal qué bello mire está feo está sucio sí está sucio pero hay que bañarlo y tiene el ra 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 no hace nada cuidado de que tú le tienes un miedo a los animales miedo de que? pero ten cuidado tú lo estás alborotando lo estás alborotando él está feliz ahora tranquilo aléjate aléjate del animal aléjate del animal me refiero a ti mi vida estás hablando con watching ¿no? estás hablando con watching le dice que se aleje del animal esa tiene la mira mira de este lado tiene la herradura dice que la herradura vale en mil cada uno ¿cómo es? ¿cuatro mil carraduras? ¿cada cosa? no mi amor me lo vienes a poner de dos en dos sume ese feo es un caballero le vas cambiando primero como los carros los zapatos Lola y los otros ¿eso es un Tesla o es un caballo? el piso tú lo puedes amarrarlo oye me está diciendo que se esnucan estos caballos no saben decir este es un caballo de carrera no es un penco de allá de Santiago de Cuba carretonero de eso de la araña esa que tú andabas aprende ve y no tiene no tiene papeles tiene su papelito después yo traigo los papeles y todo conmigo por favor Washington tiene más nalga que tú eso sí es verdad recorremos toda la parte que rira rira y esto a pocos minutos de haber llegado cuando y no muerde esa con con la tracción esa química con él yo lo voy a asustar desnudo como doña bella para no se la no maíz mejorito oíste va a dar maíz mejor dice maíz mejor que esto como que maíz un caballo comiendo maíz un pollo que así limpiamos bien el maíz muy bien Washington es un pollo Washington no es la mejor de la tracción Washington mira él no sabe que aquí que corre soy yo que yo que tengo que montarlo siempre le gusta este lugar para comer no es la cama y el perro pero no le tiene miedo porque todo lo que está como que está conociendo conociendo el área conociendo a su familia a sus primos vale no hay que poner una vacuna ni un nada no vale mil dólares no ya va ya va y acaba llegada el caballo llévatelo coge montalo y para atrás oye hola Eli vale viste la mata esa como se secó una parte la de guacate si hay que cortarla hay que porque son algunos gajos está lleno de guacate pero pero hay que cortarla ok entonces me dijiste mira como aprendo de rápido Michael alto cortico y cortico más cortico más cortico más cortico no pero más corto que eso pobre animal pero como se enreda cuánto se enreda ahí no puede comer no chico pero no me desea esas cosas que acaba de llegar a mi hermanito tú sabes lo que es que vamos desayunando de pronto pasa Washington por atrás eso es bello le da una pata a la cámara amo el olor a caballo porque ustedes llevan amo el olor a caballo lo puedes acostumbrar todos los días lo sacas para ir y él se acostumbra a que uno lo esté coqueteando pero suelto basta y ellos él estaba acostumbrado a su cuidador no claro pero cuando tú lo sueltes aquí con las vacas y todo eso te va a caer atrás cuando le des comida nada más de que le des maíz va a venir a otra se acoteja rápido yo lo había comido ahorita pero no le puedes dar mucha azúcar porque después le trae problemas los cascos no, no yo no le voy a traer mucha azúcar pero su turroncito hasta que vaya haciendo confianza conmigo el maíz lo que más te lo va a manzar eres de todas formas pobre criatura tuya que van a hacer que no le vas a dar ni un caramelo ni un nada la sal se le puede dar para que chupe él come de la misma de la vaca de la vaca tiene pero igual hay que comprarle una piedra de sal no son dos piedras las vacas no tienen piedra bueno el cuartón de él le pones una piedra de sal venden unas piedras con unas ojitas y se las brindan ahí y le danle nada que bebé es una sola piedra o dos piedras no, una sola porque el ternero no tiene la gente el techo se puede partir mira como está sudado mira Joan si no lo hago yo quien me lo va a hacer no quiero mariconería quien lo va a hacer si no lo hago yo no te dejes estar toqueteando mira para acá escúchame que tu sieres tienes que cuidarte porque es peligroso es peligroso y tu eres alto me quedas ataca a la altura ten cuidado apareció la guanaja a la otra guanaja a solas cualquier cosa tu relincha y yo correré a asistirte a cualquier cosa porque es que son gentiles mi amor tienes que entender vienes de los grandes cruz de polo de ahí salimos tú y yo de los grandes establos a mi me vendieron siendo un amo tranquilo mira como está de sudado pobre animal ya mi amor relax podemos darle agua giovanni una cosa con agua ofrecele agua al visitante mi amor aprende eso ya 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 se refrescó no a él no le gusta estar así lo puedo soltar aquí yo así con la red voy a cerrar voy a cerrar la puerta los carros lo puedo soltar aquí no voy a salir con uyuyo ni la pasamos arriba al camarón no no yo voy a salir el camarón ¿tiene seguro el camarón? suéltalo ahí con la vaca vamos a llevarlo para allá si déjalo suelto allá bueno vamos vamos a echarle un poco de agua ahora lo bañamos para que no se le tiene seguro ese niño Ivani lo va a bañar no va a bañar no va a bañar no va a bañar ya no va a parar allá ahí atrás sí es donde está el cepo ay ¿cómo tú le haces para controlar? le haces hacia arriba abajo ¿te quedes en менa rito o lo ves? no puedo meter no puedo meter no puedo meter después de ir vamos a hacerlo vamos a dejar . No, no, no. No, no, no.